Julio Iglesias ya tiene día propio. El pasado jueves el cantante recibió un homenaje en Las Vegas. Allí se le concedió el premio Máximo Orgullo Hispano de la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión. Tras esto, el estado de Nevada en Estados Unidos ha decidido declarar el 10 de junio como el día de Julio Iglesias. Pero parece que la suerte del cantante no acaba aquí y es que la Junta Directiva del Paseo de las Estrellas de Las Vegas ha aprobado por unanimidad otorgarle una estrella con su nombre. De esta manera, el artista que se ha mostrado contento y agradecido por la noticia se convierte en el primer español al que se le concede este honor. Parece que entre unas cosas y otras será difícil olvidar a uno de los cantantes que más pasiones levanta entre el público femenino más adulto.